Aquí vemos el cortejo fúnebre de la joven Mariana, el cual salió de esta funeraria que vino al cielo y pues será acompañado por sus familiares, amigos y seres queridos a lo que es su última morada en el Panteón Municipal. Eso es en estos momentos que está partiendo el cortejo fúnebre. Es el reporte.